En otras informaciones, el director nacional de operaciones del IDAN informó que no hubo afectación de la potabilizadora Federico Guardia Conte tras la fuga de gas cloro. A temprana hora de este jueves, el IDAN informó que su personal procedió a acometer la incidencia que generó la fuga de gas cloro, por lo que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre quedó fuera de operaciones mientras se efectuaron las maniobras de infección y reparación. El día de hoy se identificó una fuga de gas cloro en el edificio de químicos. El gas cloro se utiliza para la desinfección del agua. Parte del proceso de la potabilización involucra la dosificación de gas cloro. Se identificó esta fuga y debido a la peligrosidad de este producto, se tuvo que evacuar el edificio de dosificación y tuvimos que llamar a los bomberos y también al personal que nos surte de este producto. Y acompañado siempre del personal del IDAN con equipo de seguridad, se identificó la forma de parar la fuga. Ya la fuga está controlada, se está haciendo evaluación para ver dónde fue la fuga, pero cumplimos siempre con nuestro deber que es el de producir agua. Estamos dosificando ahora con hipoclorito de calcio granular, que al final logra el mismo objetivo que es el de la desinfección del agua. Aproximadamente a las 9 de la mañana, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, IDAN, informó en su cuenta de Twitter que fue suspendido el protocolo de paralización por emergencia de la planta Federico Guardia Conte. El personal determinó que no había efectos sobre la condición del agua tratada. ¿Saben qué produjo esta situación? Bueno, pueden ser varios factores, no quisiese adelantarlo, por eso esperamos el informe de los bomberos y del IDAN para evaluar eso, pero son todos equipos entre mecánicos y eléctricos que dentro de sus posibilidades pueden sufrir desperfectos o daños que debido al mantenimiento pudiesen haberse sufrido imperfecciones que hagan la fuga. Miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos continuó realizando la labor de inspección para determinar qué originó la fuga de gas cloro. ¿Es un libro para la población que consume esta agua? No, se dosifican cantidades controladas para que no sean excesivas y no produzcan daños a la población. Se dosifican alrededor de 1.5 partes por millón en el tema del agua potable. Claro está que si hay una fuga, la cantidad que se libera en el aire es mucho mayor y entonces si se respira por personas, entonces sí pudiese ser de peligrosidad. Por eso se evacuó el edificio, se llamaron a los bomberos, se tomaron las medidas necesarias para controlar la fuga. El ingeniero Iván Cano, director nacional de operaciones del IDAM, informó que todo el personal de esa institución se encuentra fuera de peligro tras la fuga de cloro en la potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre. Esta potabilizadora suministra cerca del 80% del agua potable en la provincia de Panamá. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.